Bueno, pues ha llegado la hora de hablar de reporteros. ¡Jo! Ahora es cuando le tocaría salir a José. Sí, pero no va a poder entrar porque me ha asegurado de ello. He tapeado la entrada porque le conozco y sé que ese tío se la suda que le prohíban nada, ¿vale? Lo va a intentar igual. Es un... Efectivamente, así soy yo, polémico e intrépido. Siempre acabo encontrando un recoveco por el que colarme. Resumiendo, que Alberto se le ha olvidado tapear la otra entrada. Sí, joven. Efectivamente. Y ahora cuidado, que no te escupa como ayer. Déjame que te haga preguntas sin sentimientos. Lo haré aunque me digas que me vaya a la mierda. Porque yo tengo preguntas, porque tú tienes respuestas. Quiero ser reportero y que me muerdas el micro. Quiero ser reportero y saber que la vida no va a terminar. ¡Reporteros! Algún día comprenderás esta sección. ¡Guau! Es un rebelde, nadie puede pararle. Bueno, aquel carrito con el que se acaba de dar un golpe, sí. Sí, el chaval estorpe. Tiene eso. ¡Chau! Sí, el chaval está mal.